el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes quince de julio del año dos mil veintidós. Viernes quince de la del tiempo ordinario. La iglesia recuerda el día de hoy a San Buenaventura. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La oración colecta, perdón, la antífona de entrada nos dice buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo el Señor seré su Dios. De la primer lectura continuamos con el profeta Isaías. Capítulo treinta y ocho versículos del uno al seis, versículos del veintiuno al veintisiete, y versículos del siete al ocho. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar, y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor, y dijo, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración, y he visto tus lágrimas. Voy a curarte, y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos, y aplíquese en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda, los diez grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ajás. Y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios. El profeta Isaías, pues sí que tenía una buena chamba, no cabe duda. El ser ese intermediario tan fuerte entre Dios, entre los reyes, entre los hombres. Pero aquí cabe ver esto. Ezequías, que estaba enfermo, que por lo que leemos es un hombre honesto, apegado a la ley de Dios y obediente a lo que él le había dado, tiene miedo a la muerte. Y en ese sentido, ora para que el Señor le siga dando vida. El Señor Dios, al ver la posición de Ezequías, de ver la necesidad de vida que él sentía, le da quince años más. Probablemente era parte del acrisolamiento que Ezequías necesitaba para poder cumplir de una manera más correcta, fíjense bien, más correcta, lo que Dios le estaba pidiendo y le estaba mandando. Quince años más. Y la señal fue un verdadero milagro. Hacer que la sombra retrocediera. Hacer que el sol se moviera. No en el sentido común, sino que retrocediera. Obviamente Ezequías, al ver esa gran señal, se daba cuenta que el Señor estaba a punto de cumplir su promesa. ¿Y qué es lo que le quedaba a él? Cumplir la promesa de seguir fiel a Dios. Así como él lo dice, he sido siempre fiel y recto de corazón y he hecho siempre lo que a ti te agrada. A lo mejor nosotros, al estar siempre atentos a las cosas de Dios, al hacer siempre lo que agrada al Señor, no precisamente va a venir Elías y nos va a dar quince años más de vida. Pero sí, el tiempo que tenemos es tiempo suficiente para hacer las cosas del Señor. Pero para poder hacer todo esto, necesitamos estar en esa oración constante, en el contacto con Dios. Si no, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y cómo vamos a saber nosotros el verdadero caminar que debemos de tener? Del evangelio, tenemos al evangelista Mateo. Capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Y él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerda cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quien no tiene ninguna culpa. Por lo demás, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. La ley cubría toda la vida del judío. La ley era algo que no podían desviar, algo que no podían ignorar, algo que tenían que seguir. Jesús está haciendo esta observación. Ya lo habíamos leído en días anteriores. Ya lo habíamos leído cuando el mismo Dios les dice misericordia no quiero, perdón, sacrificio no quiero, misericordia es lo que deben de dar. Esa misericordia que habla Jesús es precisamente el estar atento del hermano, pero también de uno mismo. El pasaje dice que él y sus discípulos iban caminando por el sembradío y empezaron a comer del trigo. A lo mejor para nosotros es algo muy común, no hay ningún problema, pero el hecho de que tuvieran que comer del trigo implicaba que tenían que separarlas de la espiga. De alguna manera hacer ese trabajo de separación de la semilla de la espiga para luego poderla comer. Ese trabajo es al que se refieren los fariseos. Ese trabajo de la separación de la espiga, del discernimiento de poder separar nada más y poder poner a punto la semilla para poderse utilizar como alimento. Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que les dice? Ya está escrito, ya hubo un antecedente y sin embargo, Dios vio con buenos ojos esas acciones. Luego, más delante, dice, aquí hay alguien más grande que el templo. El templo no lo es todo, dice Jesús. El templo es esa parte que nos corresponde como la casa de Dios y en el que debemos ir para dar acción de gracias a Dios. Pero el templo se convierte en todo. El templo se convierte en el centro. El templo y la ley lo son todo para los judíos. Por eso, al final de estos versos, ¿qué es lo que dice Jesús? Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían aquel que no tiene pecado, estarían más atentos a las acciones con relación a la persona y al hermano que las acciones que lo condenan o que ustedes creen que lo condenan. De la oración colecta, hoy viernes 15 de julio del año 2022, viernes 15 del tiempo ordinario, la iglesia recuerda a San Buenaventura, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.